Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre. Hoy compartiendo con todos ustedes una buena noticia que ha recorrido el mundo y es la promulgación de la ley de bienestar animal en Costa Rica. La ley de bienestar animal en Costa Rica castiga con duras sanciones y hasta con tres años de cárcel el maltrato de los animales o a quien cause su muerte. Y hoy tenemos por cierto un invitado muy especial, se trata de Duque, un pequeño perrito que se ha convertido en ícono de la defensa para los animales en Costa Rica. Veamos. Llegó un pedido de ayuda por medio de la página de Facebook, una atrocidad, se veía donde tenía un corte profundo en el hocico. A partir de que cruzó la puerta de la veterinaria ya pasa a responsabilidad de la asociación y empieza a ver cómo podíamos salvarle la vida, nunca se pensó en la vía fácil que es la eutanasia. Yo recibí como casacuna Duque una vez que salió de la veterinaria de su primera operación. Es un perrito muy feliz, es un perro que tiene mucha energía, él pasa jugando muchísimo todo el día con sus otros hermanitos en la casa. Él desde que llegó, llegó con mucha, obviamente tenía mucho dolor, pero venía con mucha fuerza y su mirada decía quiero vivir, si ellos tienen derecho a vivir, vamos a intentarlo todo. Entonces eso fue lo que se hizo con Duque. Él tiene dos significados para mí. Ese perrito que yo adopté porque nos enamoramos mutuamente, pero también tiene ese significado de este fenómeno que fue él y eso que él representa ante la gente, que él nunca se hizo menos, nunca se deprimió, nunca bajó la cabeza, él siempre luchó, siempre estaba en sus ojos, esa mirada de quiero vivir. Así es, aquí está Duque con nosotros, hoy compartiendo al cierre esta edición especial donde tocamos una buena noticia, la noticia de la promulgación de la ley de bienestar animal en Costa Rica. Y tenemos también de invitados a María Elena Navarro, ella es de la Fundación Vida Animal en Costa Rica y también está con nosotros Juan Carlos Peralta de la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal también en Costa Rica. Bienvenidos, gracias a ustedes por ese compromiso y además agradecidos también por toda la acción y el trabajo que desarrollan, un trabajo de dedicación y de constancia. Y gracias por traernos a Duque. Muchas gracias y muy contentos de estar hoy acá. Una buena noticia entonces para Costa Rica y también para el mundo entero porque informaciones revelan que esta ley es prácticamente única en el mundo. Señora Marianela, ¿qué dice eso? Sí, en realidad estamos muy contentos, es una época de celebración de un trabajo que han venido realizando muchos compañeros liderados por Juan Carlos en pro del bienestar de nuestros hermanitos menores. Es una lucha bastante grande porque no es solamente el tener una ley, sino es empezar a cambiar mentalidades. Es lo más importante. Empezar a forjar un futuro diferente, un cambio en nuestra relación con nuestros hermanitos menores. Qué bueno, y como usted bien lo decía, abanderado por Juan Carlos Peralta de la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal. Señor Juan Carlos, un duro trabajo el que han hecho también para llevar esfuerzo a esfuerzo a que la sociedad política cambiara y se dedicara a hacer en esta oportunidad, a sellar y afirmar lo que es la ley de bienestar animal. Bueno, muchas gracias por invitarnos a este espacio, compartir con ustedes. Pues sí, es un logro muy grande de la sociedad civil, del movimiento Defensor de los Derechos de los Animales, que es un movimiento que en los últimos años ha tomado una fuerza muy grande en el país. Este proceso prácticamente de 10 años, que fue lo que nos llevó todo esto, desde su inicio, desde que sembramos la semilla, hasta que el árbol estamos a punto de cosechar totalmente. Ha sido un proceso muy duro, el convencimiento con la parte política, pero lo que más cabe recalcar de este proceso nuestro, de nuestra ley, porque ya digamos ya en Centroamérica, todos los países de Centroamérica, Costa Rica fue uno de los primeros que empezó con el proceso para que se diera esta ley, nos quedamos de últimos, fue en el último que se aprobó, salió en Panamá, salió en Nicaragua, después siguió Honduras, después siguió El Salvador, recientemente Guatemala, ahora nosotros, pero lo más grande de lo nuestro, tuvimos ganancias y tuvimos pérdidas. La ganancia más grande, totalmente la prohibición de lo que son las peleas con animales, ya con cárcel, porque con la ley que prohíbe las peleas de perros, que fue aprobada en la administración pasada, únicamente se castigaba si había muerte del animal, única y exclusivamente una debilidad de la ley de peleas de perros. Se fortalece la ley de peleas de perros, porque ya no se pueden organizar peleas de ningún tipo de animal en nuestro país, y lo más grande, tal vez lo que más estamos celebrando, que ya de por sí era prohibido desde el siglo pasado, lo que son la apuesta y el juego de gallos en nuestro país, que es... Que a estas alturas todavía se... Es una costumbre en toda América Latina, prácticamente esto se realiza, Costa Rica es uno de los primeros países que por ley lo prohíbe totalmente, donde los países alrededor nuestro todavía se siguen realizando, son autorizadas, pero en Costa Rica ya logramos, ya no es una multa de 2 mil colones por una cuestión de este tipo, sino ya es un año de cárcel, hasta un año de cárcel por muerte del animal, hasta dos años de cárcel por muerte del animal, un año por organización, y un año por maltrato y lesiones, y eso por animal, por animal muerto, por animal maltratado. Por cada uno de los animales que encuentren en el procedimiento. ¿Y se han ejecutado esos procedimientos? ¿Ya con la ley se vienen ejecutando procedimientos? Digamos, en este momento, bueno, ya, este domingo y socho fue la firma de, por el señor presidente ya de la ley, en este momento estamos en el proceso de publicación en la Gaceta, que a partir de su publicación rige la ley, también ya el grupo gestor de todo el proyecto de ley que supera nuestra organización, ya somos toda una serie de organizaciones, sociedad civil realmente. Muchas organizaciones, ¿no? Bastante, ya estamos, digamos, el proceso inició con 120 organizaciones y ciudadanos. Al final, éramos más de 200 los que estábamos dentro del proceso, dando apoyo al proceso, y a partir del mes de julio... Y todos colaborando también. Todo el mundo colaborando, y ahora a partir de julio viene lo más grande, que empieza ya todo lo que es la parte de inducción y capacitación a la ciudadanía. Qué bueno, eso también es importante, para que la gente sepa de qué se trata la ley. Y más adelante vamos a hablar de ese tema, de qué se trata la ley, qué cosas prohíbe, qué cosas también se lograron hacer como un beneficio, ¿no?, para los propios animales. Vamos a volver, vamos a ir a una pausa, y enseguida regresamos con más de Alcierre. Así que quédense con nosotros, que hoy estamos analizando este tema. La buena noticia, en Costa Rica recientemente se aprobó la ley de bienestar animal. Volvemos en breve. Amigos, seguimos compartiendo con ustedes la noticia de la promulgación de la ley de bienestar animal en Costa Rica. Y otro caso que conmocionó al público también fue el de Grecia. Este es un tucal que fue rescatado luego de sufrir un ataque en el que le cortaron casi todo su pico. Vamos a ver cómo está ahora en situación ya de protección. Bueno, Grecia ingresó al rescate animal suave el 7 de enero del 2015. Fue rescatado por un funcionario del Minay. Y cuando lo trajo acá el animal si venía con toda la parte superior del pico amputada. Entonces empezamos a tratar de ver qué se le podía hacer para que el animal no muriera. Lo llena uno de orgullo saber que este trabajo que se le hizo a él, esta prótesis, fue hecha en Costa Rica por costarricenses. Y es un ave que ha venido también a crear una pauta en Costa Rica, más conciencia sobre la conservación, sobre el bienestar animal. Y gracias a Grecia ahora se han impulsado muchas políticas a favor de la conservación y también del rescate de estos animales y del maltrato más que todo. Bueno, estábamos viendo a Grecia. El tucán tiene una especie de prótesis que le tuvieron que hacer para que volviera a su vida normal. Y ahora vamos a contactar vía Skype al diputado Ronnie Monge. Él es uno de los promotores también de esta iniciativa. Estuvo en lo que era la redacción del texto legal de la ley de bienestar animal. Bienvenido, diputado. Bueno, muchas gracias. Diputado, acá tenemos dos amigos. Con la oportunidad de compartir con ustedes un poco el proceso legislativo. Estaba escuchando que estaba don Juan Carlos Peralta, que es uno de los grandes impulsores a nivel de sociedad civil. Que quien uno debe reconocer con humildad que es quienes tuvieron el peso de que esto hoy sea ley de la república. Diputado, que le decía que tenemos a tres amigos suyos acá. Está Duque, está la señora Marianela Navarro de Vida Animal y también está Juan Carlos Peralta de la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal. Trabajaron con ellos. Ellos estaban diciendo que es un proceso bastante largo que tiene que ver con lo que sería el ajuste de todo ese engranaje legal con el que cuenta ahora la ley de bienestar animal. Un poco sus aportes también técnicos a este cuerpo legal. Sí, bueno, cuando nosotros en el caso del despacho nos incorporamos a la comisión que estaba o a los grupos de diputados y diputadas que está impulsando la ley que fue en enero del 2015 aproximadamente, nos dimos cuenta de que había algunos detalles que podían hacer de que la ley no avanzara y que tenía muchos obstáculos de parte de algunos compañeros y compañeras. Algunos eran porque los compañeros animalistas querían que algunas conductas fueran claramente definidas. Entonces, por ejemplo, cuando se elaboraba el tipo penal decía a quien arrollare, envenenare, matare. Finalmente, todas esas conductas lo que describía es a quien le causara la muerte a un animal que es como se debe hacer la redacción en un tipo penal. Esto algunas veces causó algunas dificultades para ponernos de acuerdo, pero finalmente en un proceso donde coincidimos todos los sectores animalistas, productivos, los diputados, las diputadas, las instituciones como Senada encargadas de la protección de los animales, logramos ir construyendo un texto que además fuera jurídicamente viable pero además constitucionalmente sostenible en cuanto a la proporcionalidad de las penas y las sanciones que se establecen en esta ley. Aquí creo que es importante destacar que la ley no es una ley nueva, es una ley que reforma dos leyes preexistentes, la primera parte de esta ley reforma la ley de bienestar animal y le pone algunas responsabilidades también a los dueños de mascotas y yo creo que esto es importante porque muchas veces escuchábamos las quejas de vecinos que nos decía que hay personas que llevan a sus animales a los parques infantiles y los animales producían sus desechos fecales y no eran recogidos y finalmente a los parques iban también niños que podían ser receptores de enfermedades a través de esos desechos ahí se establecieron sanciones económicas multas fuertes de cerca de 200 mil que vendrían a ser alrededor de los 400 dólares para las personas que no tengan los cuidados para con los animales pero también los cuidados con los animales dentro del hogar que hayan las situaciones de aseo y los espacios suficientes para que el animal pueda vivir tranquilamente y la gran parte de la gran reforma realmente es la tipificación que es el establecimiento de una conducta de parte de los seres humanos que cuando le causen daño al animal por ese mero placer de verlo sufrir causándole algún daño o hasta la muerte tengan sanciones penales esta fue la discusión más grande que se tuvo había un sector del poder judicial costarricense sobre todo la defensa pública quien pensaba que esto no debía penalizarse inclusive ya firmada la ley dentro del organismo de investigación judicial han saltado dos que dicen que no tienen los recursos para investigar y finalmente creo que lograr la penalización de estas conductas más como lo señalaba Juan Carlos Peralta de previo a mi intervención la sanción como delito de la organización de peleas entre animales creo que es uno de los grandes logros creo que finalmente uno podría decir no tiene la ley todo lo que quisiéramos lo que hubiéramos querido pues no pero este es un primer avance sobre todo no a nivel de tipología legal sino un gran avance en la visión de una sociedad moderna costarricense que tiene una nueva valoración de la ética donde ve al animal más allá de una cosa como se establecía en el código civil costarricense y se le ve como un ser vivo que tiene emociones que puede sufrir y que tenemos que tutelarlo y protegerlo del maltrato por el solo hecho de querer hacerle daño diputado algo preocupante que hace segundos dijo que tiene que ver con que por ejemplo los organismos de investigación no tienen como hacerle un seguimiento a las denuncias esto no pone en peligro lo que es el desarrollo la ejecución de la propia ley mire yo discrepo de ellos por varias razones lo primero es que en este país en Costa Rica se han establecido tipos penales en los últimos años y el Poder Judicial y sobre todo el Organismo de Investigación Judicial no ha dicho que se requiere de grandes transformaciones para el establecimiento de este tipo penal pero además es al Organismo de Investigación Judicial a través del Poder Judicial el que le corresponde establecer su presupuesto y mandarlo a la Asamblea Legislativa nosotros responsablemente si hay necesidades adicionales tanto de peritajes como de equipo necesario para el seguimiento de las personas que han cometido estos actos delictivos por supuesto que estaríamos dispuestos a votar ese incremento en el presupuesto porque no tiene sentido crear una ley que no se pueda ejecutar pero en este momento donde tan siquiera se ha puesto en ejecución donde a ellos es quien les corresponde el establecimiento de cuáles son esas necesidades me parece un poco irresponsable de parte de ellos hacer esos señalamientos lo que le corresponde al Poder Judicial tal cual es que a través de su unidad presupuestaria elabore el presupuesto necesario necesario para el año para este año legislativo y nosotros se los aprobemos para que se pueda dar la cobertura como tiene que darse esta ley señora Marielena a usted le gustaría que por ejemplo buscaran a la persona que atacó a su perro por supuesto realmente el ideal es acabar con el maltrato animal pero bueno ya una vez que se da ese es el objetivo verdad poder identificar a la persona y muy importante que la gente que está cerca que vio algo que supo algo que denuncien verdad en el caso de Duque se presume o sea si se conoce la persona que fue pero bueno no teníamos la ley y nada se pudo hacer la persona sigue igual viviendo su vida normal sin haber pero es un potencial agresor es un potencial agresor es un agresor conocido verdad entonces creemos que en estos casos son las personas que deben pagar por esos delitos cometidos bueno muchas gracias también al diputado gracias a ustedes gracias al diputado Ronnie Monge por los aportes que nos acaba de suministrar y también por ese esfuerzo que hicieron y los felicitamos también a toda la asamblea legislativa de su país por haber desarrollado y dar este aporte como decimos acá a los animales al bienestar de los animales muchas gracias diputado gracias a ustedes y un abrazo para Juan Carlos y María Nena que bueno bonito compartir esta experiencia con ustedes también de bueno el esfuerzo que hacen el trabajo la constancia la dedicación porque también atender a los animalitos les quita parte de su tiempo vamos a una pausa amigos pero enseguida volvemos con más para aprender mucho más de esta recién aprobada ley de bienestar animal en Costa Rica bien amigos gracias por continuar con nosotros hoy acá al cierre hoy analizando el tema de la activación y ya prácticamente en los próximos días puesta en marcha y entrada en vigor de la ley de bienestar animal en Costa Rica con nosotros está María Nena Navarro de la asociación vida animal y Juan Carlos Peralta de la asociación para el bienestar y amparo animal hoy conversando sobre esto cuáles son los delitos las cosas que prohíbe exactamente la ley señor Juan Carlos si bueno básicamente tenemos que tomar en consideración como lo decía don Ronnie Mongel señor diputado acá lo que se reforma hay dos reformas que estamos haciendo nosotros en asamblea legislativa presentamos dos proyectos de ley uno por iniciativa legislativa y otro por iniciativa popular con el de iniciativa legislativa fue el que fue dos veces se votó dos veces en primer debate se mandó a sala cuarta en dos ocasiones en la primera de ellas bueno se pide la reducción de las de las penas algo que para nosotros los defensores de los derechos de los animales nunca se debieron haber bajado debieron haber quedado más alta pero es lo que nos indica la la sala cuarta y en una consulta facultativa de este tipo pues los señores diputados siempre la la acogen y el otro tema fue la parte de la definición del término de animal que era un animal ya para si hay diferencia entre animal doméstico y animal domesticado es que digamos aquí básicamente digamos en el primer proyecto de ley nosotros lo que pretendemos en el 18298 es una cobertura para todos los animales entonces a nivel de código penal la sala cuarta dice que tenemos que definir cuáles animales cómo se define el animal la sala cuarta nos da un mensaje donde nos está diciendo a nosotros que esta ley tiene que proteger los animales que están bajo el cuido del hombre cuáles son los animales que están bajo el cuido del hombre domésticos que son los animales que conviven con nosotros que dependen de nosotros ya totalmente el perro el gato principalmente y los domesticados que vienen a ser los animales de granja como cabras caballos vacas conejos o sea todo este otro animales que en un momento determinado podrían volver por sí mismos a ser silvestres volver nuevamente si usted tiene una manada de caballos no les da de comer los suelta ellos se van se reproducen y ellos siguen siguen su vida entonces básicamente eso es lo que nos manda y los silvestres no aparecen la sala cuarta dice silvestres es un tercer grupo de animales y entonces estamos en esta discusión nosotros en el proyecto 1898 pero lamentablemente el proyecto la comisión de constitucional no llega a ser la definición de animal viene el mes de mayo y nosotros teníamos el plan B porque nosotros desarrollamos dentro de todo este proceso plan A plan B y plan C o salía la ley o salía la ley no había por donde entonces el plan B que era el de iniciativa popular con el 5% del padrón electoral con un problema en el proyecto anterior nosotros podíamos modificar la ley 7451 que es la de bienestar animal quitar la contravención de maltrato animal que está en código penal y crear nuevas penas que fue lo que se hizo y podíamos pretender hacer una modificación a cualquier otra ley pero usted como defensor cree que el cuerpo de la ley si representa los intereses lo que ustedes querían lo que estaban pidiendo digamos al entrar o quedó todavía no lo entiendo vamos al entrar con el de iniciativa popular ese tenía un marco solo podía modificar la ley de bienestar animal y la contravención no podíamos tocar otra ley entonces ahí viene la lucha nuestra donde se da en el proceso de negociación de la última semana donde estuve tres días negociando con los señores diputados donde yo les decía ok muy bien la sala cuarta nos está diciendo a nosotros todos los animales que están bajo control humano ¿cuáles están bajo control humano? el perro el gato normalmente los animales de granja y los animales silvestres que están en cautiverio un animal silvestre que está en cautiverio es el mismo caso de Duque si no le das de comer si no le limpias si no le tienes su camita él no va a poder no es lo mismo que un animal un silvestre que está a lo libre esa fue nuestra discusión básicamente si es un logro muy grande lo que tenemos es un pequeño un pequeño paso por lo menos para el grupo gestor para nosotros es un pequeño paso ¿por qué? porque se nos quedaron los animales silvestres en cautiverio donde en el país hay más de 200 centros de animales donde hay animales silvestres en cautiverio y lo más serio la ley de vida silvestre después de la tercera generación permite inclusive la venta y la exhibición de animales silvestres en cautiverio eso es lo más serio vamos a ver un caso el caso de la historia de peluches un perrito también que era prácticamente lo sometían como carnava para peleas de perros vamos a verlo yo inicie estas charlas de bienestar animal y contra el maltrato animal con la finalidad de fomentar en los niños lo que era la educación y el respeto por los animales básicamente fue motivado a raíz de cuando rescatamos a Peluche Francisco perro símbolo y generador de conciencia contra el maltrato animal que lo abandonaron en la universidad nacional desde hace 7 años soy la encargada de cuidar y alimentar la manada y cuando él llegó siendo un perro muy agresivo y agredido bastante que descubrimos que era también perro de carnada de peleas fue cuando cuando nos motivamos con su historia con su recuperación a empezar estas charlas y como dice Mahatma Gandhi que también es una de las frases muy bonitas todo país se conoce por su trato para con los animales que bonito Peluche y su mensaje también el mensaje de María José que nos dice que todo país se conoce por el trato que se le da a los animales usted unió un compromiso también ya está la ley ya hay un paso gracias al señor Fernando asociaciones como la que usted representa y el esfuerzo también que hizo la sociedad política se tiene esta ley doña Mariela ahora que hacer que le dice usted a la gente como evitar el maltrato animal lo más importante ahora es ver cuando nos damos cuenta de que hay un caso es denunciar ya tenemos ese instrumento bueno ya ya casi entra en rigor para poder denunciar entonces eso es lo primordial nada vamos a hacer con un papel la ley por la ley no hace nada si toda la sociedad civil no la tomamos como una herramienta para ponerla en práctica entonces denunciar muy importante es la parte que creo somos conscientes de que es eso que nos va a llegar nos va a llevar a un cambio de sociedad y es la parte de educación entonces importantísimo esto que es la parte de la ley que da ese contenido presupuestario a programas educativos sobre bienestar animal porque es en los niños donde vamos a poder sembrar esa semillita del bienestar animal y vamos a ver un cambio ya no solamente con una ley que nada más va a castigar sino con esos programas de bienestar animal que van a cambiar las mentalidades y vamos a ver un cambio en nuestras futuras generaciones en nuestro trato hacia con ellos entonces creo que eso es lo más importante la parte de denunciar de tomar la ley en nuestras manos o sea de tomar esa ley para denunciar y esta parte de educar ya sea pues la denuncia y la educación eso es lo primordial eso es lo primordial y es y también el respeto el respeto a la vida de los animales a cuidarlos a quererlos su mensaje señor Fernando Juan Carlos Juan Carlos perdón si no digamos acá lo más lo más importante el mensaje más grande que es en lo que yo he hecho mucho énfasis en en todo este proceso aquí el asunto no es si cuesta cuatro mil quinientos millones de colones aquí no importa si la raza si la especie perdón superior somos los hombres como me lo dijo un juez de la república en una entrevista que tuve hace unas semanas donde él decía nosotros somos la especie dominante y estamos sobre todo entonces yo yo le digo no es el derecho a la vida el derecho a la vida lo tiene toda especie no importa la especie que sea y nuestra lucha es por la vida por los derechos si la vida tiene un valor es una cosa si vale cuatro mil millones de colones la vida de cualquier ser vivo sea un niño sea un adulto mayor sea un perro sea un caballo es el derecho a la vida y la vida es invaluable eso no tiene valor y nuestra lucha ha sido por el derecho a la vida el valor no es nosotros somos los administrados los administradores tienen que proveernos de eso que nosotros estamos pidiendo que bonito mensaje el señor Juan Carlos Peralta de la asociación para el bienestar amparo animal y Mariela Navarro también de vida animal hoy conversando con nosotros gracias a ustedes por venir y compartir con nosotros esta oportunidad y también de darles ese mensaje a toda Centroamérica que bonito compartir con ustedes también queríamos ver una nota importantísima que tenemos de el territorio de Zahuates otra organización que también en Costa Rica se ha preocupado por atender la vida de los niños vamos a ver si la podemos observar la idea original era que fuera un ancianato de perros lo que pasa es que cuando estás en medio de este ambiente te enteras de perras abandonadas de perritos cachorritos que están sin su madre que fue atropellada entonces nos fuimos llenando de todo tipo de perros pero la idea original era que fuera un santuario para animales de la calle ancianos yo adoro los perros y me encanta y con solo ver los videos que han subido es como una ilusión fue tan emocionante estar esperando ahí en la entrada y todo venir aquí es bellísimo ellos tienen un cariño diferente hacia uno como un cariño sincero ajá exacto sin importar como es uno sin importar como se ve bueno hablaba de un cariño sincero un testimonio también bien conmovedor el de el trabajo que hacen no solo ustedes las organizaciones por los animales yo los felicito y me llena de orgullo que hayan podido compartir con nosotros estos minutos de su tiempo y de verdad agradecidos por todo el trabajo que hacen en pro de los animales que es una buena causa muchas gracias amigos gracias a ustedes también por compartir con nosotros hoy acá con Duque el perro insignia de la lucha para la protección y el bienestar animal en Costa Rica así nos despedimos nos vemos en un próximo al cierre y y y y y y y